Con el objetivo de escuchar las inquietudes y peticiones de todos los representantes de las colonias de Tampico, este miércoles se desarrolló en la Casa de la Cultura de esta ciudad la reunión de los consejos de colaboración vecinal. Con dicha retroalimentación entre gobierno y sociedad, se da el contacto para resolver de manera inmediata o por compromiso las necesidades que los representantes de colonias tienen como petición o inquietud de su sector, siempre buscando el mejorar las condiciones de los habitantes. Es el contacto más directo que puedes tener con las necesidades de las colonias a través de los consejos de colaboración vecinal y bueno por ello la reunión de esta mañana para escuchar de viva voz de quienes representan cada una de las colonias, su sentir, sus necesidades, algunas que se pueden resolver de inmediato como las necesidades de limpieza, las de iluminación, a lo mejor las de obra pública, las de calles, se llevan un poquito más de tiempo. La alcaldesa Magdalena Peraza Guerra confirmó que las peticiones más recurrentes que se presentaron por los vecinos durante dicho acercamiento fueron la iluminación en la vía pública, pavimentación, limpieza de canales, así como el tema de seguridad en algunas colonias. Yo creo que el gobierno está trabajando, hoy aquí estuvieron todos los directores, todos los regidores, que eso es bien importante, que los regidores están involucrados también en el trabajo diario que hace este gobierno y cuando hay un equipo así, con esa solidez, por supuesto que el trabajo se refleja y se ve. ¿Cuántos consejos vecinales son? Son alrededor de 120 consejos. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.